Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Ese miércoles, miércoles 14, 14 de septiembre, año 2022. Aquí estamos, como siempre, en compañía de Don Edmundo Ledesma. ¿Don Fred, todo bien? Muy, pero muy bien. Usted va a pensar de que está bien, anímicamente. Bueno, se ve que lo han agotado ahí. Ay, ay, ay. Una pelita buena los miércoles. Pero nada, mundo, mire, el hombre se dobla, pero no se rompe. Así es, y además, siempre que, como dijo alguien por ahí, que siempre cuando se trabaja, lo que a uno le gusta, no está trabajando. Pues, a uno lo disfruta. Así es, así es. Sí, yo recuerdo siempre una entrevista que vi a Tony Peña, el gran receptor dominicano. Sí. Y él le decía, ¿cómo ustedes resisten estar en Cuclilla durante horas? Porque el queche trabaja en Cuclilla, aplatado ahí. Y él decía, mire, el que disfruta lo que hace, el que disfruta su trabajo como yo, a mí eso no me molesta. Sí, es cierto. Es verdad, es verdad. Así es. Mire, mundo, tenemos un día hoy muy especial por varias cosas. Ahora no le podemos adelantar nada a nuestro televidente para que se queden con nosotros. Primero, compartir la noticia que nos da la Estación Central de Meteorología, conjuntamente con nuestro reportero especial, Holguín, que dan cuenta de que se aproxima por el Atlántico una tormentita que pudiera estar llegando a República Dominicana entre sábado en la noche, domingo en el día y lluvia hasta el lunes, de continuar con la velocidad y la intensidad que trae, porque se está pendiente de que puede evolucionar, aumentar la marcha y estar temprano. Pero si mantiene el curso y la velocidad, estaría aquí en República Dominicana sábado en la noche, domingo y la lluvia hasta el lunes. O sea que ahí está el informe para la gente que tiene que desplazarse durante el fin de semana que sepa que vamos a estar afectados de ese fenómeno. Bien, parece que hay que estar atento a eso, porque bueno, los datos es de que eso puede impactar de manera importante en el país, así que bueno, estar atento, digo yo. Sí, alerta. Y sobre el boletín de la Estación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, decirle que el informe de hoy da cuenta de que se detectaron 318 nuevos contagios del coronavirus en su variante que es la que está en vigencia, el Omicron, y cero muerte. La ocupación hospitalaria está muy baja, apenas 1.6 y la positividad diaria se mantiene sobre el 20%. De todas maneras, ese ha sido más o menos un estándar de esta semana y la pasada, menos de 300, a veces se llega a 400 casos de contagio, cero ocupación hospitalaria o muy baja y la positividad diaria sobre 20%, pero baja, bajita, 21, 21 y medio, 22. A mí eso lo que quiere decir es que ya el Omicron pasó. Sí, yo pienso que sí, la gente lo percibe así. Sí, sí. Todavía se observa gente con mascarilla, pero eso es por prudencia. Sí, una buena medida, sí, preventiva. Exactamente, pero la verdad es que ya eso pasó. Sí, ahora yo le doy seguimiento, por ejemplo, a los casos de la viruela del mono, que ya presentábamos ayer dos casos nuevos y sumaban 15. Entonces, estar pendiente de eso. Estar pendiente. Yo estoy de acuerdo con usted, eso es lo que hay que hacer, tener la prevención, pero usted puede decir que ya es un tema que pasó a ser una gripecita más. Sí, no, no, murió mucha gente en el mundo. Bueno, sí, en su momento el coronavirus fue terrible. Terrible. Yo lo que le digo es que ya... Ah, no, en este momento, a nivel global, ya ha ido bajando. En China se han presentado contagios en algunos pueblos grandes y han hecho lo que los chinos saben hacer con mucha efectividad, que es el confinamiento total a una ciudad. Sí, sí. Y ellos lo controlan rápido. China no baraja con sus medidas. Pero nada... Y le hace pagar al que intente desobedecer. Ah, no, no, pues son gobiernos de fuerza que cuando dan una disposición... Hay que ejecutar. ...todo el mundo al mismo nivel. Hay que ejecutar. Confinado, confinado. Confinado, confinado. Bueno, la gran noticia de este miércoles aquí en la República Dominicana es el viaje del presidente Luis Sabinader, que salió esta mañana a las 8 y 30 de la mañana, a cumplir una agenda que tiene varios escalones. Esta tarde tiene un encuentro con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una reunión con un grupo de legisladores dominicanos, y ya para la agenda del día de mañana, es la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, que está programada por un largo tiempo. Incluso la nota que da la presidencia dice que será de varias horas. Y nada a esperar cómo eso evolucione. Yo estoy seguro que el presidente va a dar declaraciones después que termine la jornada de hoy, probablemente, sino una nota que se emita para saber qué ha pasado. Igualmente lo de mañana. Pero el presidente regresa mañana mismo, es un viaje corto, pero que ha despertado grandes expectativas, y la gente está pendiente de eso que está haciendo el presidente en Estados Unidos, un viaje que no estaba programado. y me decía el compañero Daniel Cántara, que una muestra de que no estaba preparado ese viaje, y que fue llamado de Washington a esa reunión, es que el presidente desde hace ya más de una semana tenía un compromiso hoy con el club Mauricio Baez a asistir a un desayuno en el día de hoy, y tuvo que proponerlo. O sea que él no tenía preparado ese viaje, y le cayó de repente, por lo que uno supone, se van a tratar casos muy importantes. Al presidente lo acompaña una comitiva pequeña, como siempre, su ayudante militar, sus dos asistentes, Mercedita y Ailín, más el canciller de la República. O sea, no sé si Paliza, que siempre lo acompaña, estará presente, pero sí sé que su asistente militar, el canciller y sus dos secretarios. Bueno, una comitiva corta. Sí. Una comitiva corta. Yo creo que lo importante es que el presidente trate con la vicepresidenta norteamericana tiene temas que son de importancia capital para la República Dominicana. Me imagino que tratará el tema haitiano, que tratará también otros temas que tienen que ver con la economía dominicana. Hay por ahí un encuentro que está encabezando el presidente, me parece con Costa Rica, Honduras, Honduras no es... Costa Rica. Costa Rica. Y Panamá. Y Panamá. No solamente para tratar el tema haitiano, sino para ver cómo se establecen algunas iniciativas desde el punto de vista económico y comercial que pueden impulsar la economía, no solamente de esos tres países, sino también de la economía regional. Yo creo que ese es un tema que hay que tratarlo. Con respecto al tema haitiano, bueno, ¿qué puedo decir? Uno siempre tiene que decir que ese es un tema recurrente, que lo ha usado no solamente el presidente Luis Abinadel, sino que los otros presidentes han tenido que hablar del tema también, porque siempre hay algún nivel de tensión con la relación dominico-haitiana. Pero yo insisto en que todo eso, todos esos esfuerzos se van a ir por el zafacón si no así internamente no tomamos las medidas nosotros aquí, internamente. Somos nosotros los que tenemos que ejecutar políticas públicas, una política de migración que respeten los haitianos y que respeten a la comunidad internacional. Olvidarse de esperar que Estados Unidos o Francia o cualquier organismo internacional va a ejecutar nada porque no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque para eso está la experiencia. Todos los presidentes han hablado de lo mismo y no hacen nada. ¿Por qué esperar que lo van a hacer ahora? Ahora, somos nosotros que tenemos que ejecutar una política migratoria que respete, que esté acorde con nuestros intereses, que esté acorde con nuestra soberanía y luego que la comunidad internacional vea que nosotros nos respetamos. Entonces ellos van a ejecutar. Pero mientras tanto no va a pasar nada, como no ha pasado nunca. Sí, yo le comentaba a los compañeros de hoy mismo la Super 7, temprano del día, que estuve viendo una nota medio comentada del Nuevo Herald, el periódico de la ciudad de Miami, Florida, donde informaba del viaje del presidente y lo comentaba en el sentido de que siendo una convocatoria de la vicepresidenta Kamala Harris y que ella es la responsable del tema de la política migratoria de Centroamérica vía México hacia Estados Unidos, el presidente Joe Biden delegó en ella tratar ese tema y ella para esa misión que preocupa mucho a Estados Unidos por el gran flujo migratorio de esa zona hacia su territorio, ella ha hecho sendos viajes a esos países para reunirse con el presidente de cada uno de esos países y con las autoridades correspondientes al tema migratorio a los fines de buscarle una solución al origen de ese movimiento humano que se está dando desde hace mucho tiempo, que uno sabe que es, primero, la pobreza. Segundo, el estado de violencia que se vive por esa zona. Entonces, si es buscarle solución a esos problemas, ellos se plantean, según el propio discurso de la doctora Kamala Harris, que hay que hacer grandes inversiones para la creación de mano de obra, para darle ocupación a esa población y posibilitar el desarrollo como una forma de detener ese flujo migratorio. Y que partiendo de esa situación y que República Dominicana tiene ese problema con la migración haitiana, que ese sería un punto importante a tratar entre el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta norteamericana. A partir de que Estados Unidos está teniendo también los mismos problemas que República Dominicana, quizás no en la misma dimensión, pero hay un gran flujo de haitianos que están migrando hacia el estado de la Florida por vía marítima, y a ellos les preocupa mucho eso. Y quizás el tema, así lo dice el periódico Nuevo Gerard, ese sea el principal punto de agenda entre el presidente Abinader y la vicepresidenta Kamala Harris. Sí, mire, fíjense que, por ejemplo, Estados Unidos es un país rico. Todavía sigue siendo la economía más importante del planeta, aunque China quizás el PIB sea un poquito mayor, pero a nivel de índice de desarrollo humano y a nivel de capacidad de compra de PIB per cápita es muy superior, la economía más importante del mundo. Y sin embargo, y tiene suficiente terreno, suficiente geografía para que lleguen los haitianos y para recibirlos. Sin embargo, fíjense cómo no quieren, cómo están preocupados. Bueno, pues, eso mismo pasa con nosotros. Nosotros mucho menos podemos tener la capacidad que tendría Estados Unidos para hacerse cargo de lo que está pasando en Haití, de esa migración ilegal que tiene Haití. Así que yo lo que pienso es que, reitero, reitero, incluso esa preocupación que va a externar Kamala Harris, la vicepresidenta norteamericana, no puede ser sobre la base de que se nos imponga a nosotros que asumamos la situación de Haití, que seamos flexibles con esta migración haitiana. Nosotros tenemos, reitero, que tener una política migratoria buena que atienda a los intereses de la nación. Nosotros no tenemos ninguna razón para gastar el dinero que gastamos cada año atendiendo a las parturientes haitianas. Por ejemplo, un gasto oneroso. No hay razón. ¿Por qué? Porque aquí hay dificultades con el gasto de salud. Aquí nos estamos quejando de que no hay dinero ni siquiera para el material gastado en los hospitales. De que tenemos una seguridad social que no cumple con los requerimientos necesarios como para que los dominicanos nos sintamos adecuadamente protegidos por el sistema de seguridad social. Nosotros hemos estado teniendo problemas con los medicamentos de alto costo. O sea, tenemos dificultades económicas grandes. Grandes. Entonces, no tenemos por qué asumir ese gasto que nos está implicando Haití. Ustedes dirán, bueno, ellos nos ayudan con una serie de cosas. La balanza comercial negativa a favor de nosotros, etcétera, etcétera. Todos los beneficios que Haití nos puede traer a nosotros. Pero asimismo, todo el que emigra a Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo, organizado, ese emigrante es porque le va a dar un beneficio al país. Entonces, hay un beneficio en la migración siempre y cuando sea bien administrada. Siempre y cuando responda a una política migratoria que debe de ser un instrumento de desarrollo y no un problema, como lo es aquí. Sí. Yo confío mucho en el presidente Luis Abinader de que frente a eventuales presiones que puedan ejercerle en este viaje las autoridades norteamericanas, él mantenga su posición firme de que República Dominicana no es la solución a los problemas haitianos y que es la comunidad internacional quien tiene que asumir ese país y organizarlo y que en esa tarea de República Dominicana puede ayudar bastante. El presidente lo demostró en la última reunión que se dio, donde se firmó un documento de apoyo a la política migratoria de los países y el presidente no lo firmó porque sabía que ahí estaba comprometida la soberanía del país. Los pronunciamientos que ha hecho el presidente Luis Abinader sobre la crisis haitiana son reveladores de la actitud nacionalista que tiene de cómo trata de preservar la soberanía nacional frente a esa amenaza que tenemos nosotros ahí permanentemente. Igual lo han hecho otros presidentes que han pedido a la comunidad internacional que vaya en ayuda de Haití, que República Dominicana está cargando demasiado pesado con esos problemas y la vía de escape de esa gran crisis que tiene Haití. La más fácil es República Dominicana y se está llenando de inmigrantes ilegales haitianos. Yo confío en el presidente que no se va a dejar presionar ni se va a dejar chantajear de quienes prependen que la solución de la crisis haitiana está en República Dominicana. Ojalá que sea así. Así es. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Ya regresamos.